Mamá, mamá Yo me vi Iba en formación Con la mochila y masquetón Y sobre el cielo tono azul de la mañana estaba el sol Como un amigo tras de mí Mamá, mamá Un bello sueño tuvo ayer Mamá, mamá Que solo a ti te contaré Íbamos los dos En un tan barco de vapor En el que yo era capitán Hacia el país de la ilusión Y con orgullosa estabas tú Mamá, mamá Que bello sueño tuvo ayer Mis sueños infantiles empiezan a esfumar Y ya voy comprendiendo la vida de verdad Tengo tiempo Mucho tiempo Mamá, mamá Un triste sueño tuvo ayer Mamá, mamá Pues te veía envejecer Quiero olvidar Aquel soldado y el vapor Ya nunca más te dejaré Y que Dios guarde siempre igual A la mejor de las mamá 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 Un niño siempre quiero ser Voy a quedarme junto a ti Y que me guardes tu mamá 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 Mamá